Buenas tardes. Ante todo quería agradecer a Rosina Gómez Baeza y al equipo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por haberme invitado a este curso. Lamento verdaderamente no poder estar presente físicamente aquí, pero espero que a través de esta presentación pueda comunicar algunos de los aspectos de mi investigación reciente en relación al mercado del arte y las nuevas tecnologías. Esta presentación se va a centrar en una serie de ejemplos, en una serie de plataformas y de iniciativas concretas en las que el mundo del mercado del arte se expande por medio de internet y de plataformas online y cómo esto afecta al coleccionismo, particularmente de dos maneras que he querido, digamos, ilustrar con este título del coleccionista ubicuo y el coleccionista efímero. Ante todo quiero crear un poco un marco temporal, como se puede ver en esta línea de tiempo. Desde aproximadamente el año 2010, en estos últimos siete años, se ha dado una enorme efervescencia de nuevas plataformas, nuevas iniciativas dentro del mercado del arte para aprovechar todas aquellas posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, en particularmente la difusión a través de plataformas en internet, las redes sociales y el hecho de que hoy en día cada vez más personas emplean habitualmente todo tipo de dispositivos digitales y se informan y se relacionan con comunidades, con su entorno profesional, etcétera, a través de estos dispositivos, a través de las redes, de las plataformas y, lógicamente, de una conexión a internet. Esta primera línea de tiempo básicamente lo que quiere es ilustrar esa gran variedad de iniciativas que se han dado en un periodo relativamente corto de tiempo, cómo han evolucionado, algunas han desaparecido ya, otras se han fusionado, han ido transformándose a lo largo de los últimos años y esto nos da una imagen en general de un mercado del arte en plena transformación, a pesar de, al mismo tiempo, mantenerse dentro de unas estructuras bastante rígidas y bastante establecidas. Si echamos la mirada atrás, vemos que cuando nos preguntamos cómo es que el mercado del arte parece sumarse a la difusión de contenidos en internet y al uso de las plataformas de esta manera, en este punto tan tardío ya, como vemos, en 2010 y en los últimos años, si nos remontamos un poco a principios del siglo XXI, el comienzo con el nuevo milenio, el paso de los años 90, primeros 2000, vemos que es un momento en el que hubo un interés particular por las nuevas tecnologías y por las posibilidades de internet que se tradujo en el mundo del arte, por ejemplo, en exposiciones sobre arte digital, en museos importantes como es el Whitney Museum de Nueva York, el MoMA de San Francisco, la adquisición de obras en internet por museos como el Guggenheim o el Tate, también aparecen algunas de las primeras galerías dedicadas exclusivamente al arte digital, como pueden ser Beat Forms en Nueva York y Damm en Berlín, que han seguido su trayectoria a lo largo de más de una década y siguen activas hoy en día. Y también en el mercado del arte vemos que este es un punto en el cual se lanzan algunas primeras iniciativas con unas grandes inversiones que posteriormente acabarán en grandes pérdidas económicas. Como vemos en esta línea de tiempo, hay una serie de iniciativas que, como son las de Socevis, estuvo buscando cómo crear una plataforma de subastas online y otras empresas estuvieron creando sus propias plataformas, pero cerraron con pérdidas millonarias que se pueden ver como uno de los factores que van a hacer que ese entusiasmo inicial, ese interés del mercado del arte por vender obras en internet, digamos que se reduzca y vayan a pasar unos cuantos años antes de que volvamos a ver una situación como la que describe la línea de tiempo anterior, que es la de los últimos años. Expresado de otra manera, aquí vemos esas grandes pérdidas que tuvo, por ejemplo, Socevis, la inversión que hizo eBay para crear una plataforma de subastas online y otras empresas nos dan un poco una idea de esa gran pérdida económica. No obstante, también a lo largo de estas últimas dos décadas, en particular, hemos visto cómo el mundo del arte y el mercado del arte también experimentan ese proceso de globalización en el cual hay un gran interés por expandir los mercados, por buscar nuevos mercados, por buscar nuevos coleccionistas, pese a que hay un gran predominio del arte y los coleccionistas y las galerías que están en Estados Unidos y Europa, principalmente, pero hay este constante movimiento que vemos reflejado, por ejemplo, en este mapa del Informe Internacional de Ferias de Arte de 2006 y como vemos son muchas las galerías que se mueven por el mundo para ir a las principales ferias internacionales, hay mucho desplazamiento de arte con todos los costes que ello implica, un enorme esfuerzo económico para llevar ese arte a nuevos sitios para darlo a conocer y, obviamente, esto es algo que a través de Internet se puede hacer también de una manera muy efectiva y con un coste mucho menor, por tanto, esto también es algo que va a interesar al mercado del arte, explorar cómo a través de esas plataformas se puede también desarrollar todo este movimiento sin necesitar este transporte realmente físico de las obras. Al mismo tiempo, en el hueco que ha quedado entre las dos líneas de tiempo que he mostrado antes, o sea, entre 2005 y 2010 aproximadamente, ¿qué es lo que sucede? Pues como vemos es el momento en el que surgen todas las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter o Instagram, que ahora es una de las principales redes sociales que más usan los coleccionistas, plataformas de contenidos generados por usuarios como YouTube o Flickr y también todas las iniciativas relacionadas con el comercio electrónico, el desarrollo de gigantes como Amazon, el desarrollo de empresas de contenidos en streaming como Hulu o como HBGO, también la aparición del Bitcoin, todo esto son factores dentro de la historia del comercio electrónico, por un lado, la historia de las redes sociales, por otro, que nos describen una situación en la que ya se establece cada vez más el comercio electrónico y también el uso de las redes sociales. Esto nos lleva a la situación que bien describe esta cita de Clay Shirky, quien dice que las tecnologías de la comunicación se convierten en socialmente interesantes cuando son tecnológicamente aburridas, es decir, cuando la tecnología ya no es una innovación, sino que es algo que forma parte del día a día, que se usa en todos lados, que se usa de forma regular, entonces se convierte en algo socialmente interesante. Entonces, es en este punto en el que el uso regular de las redes sociales, la consolidación del comercio electrónico, van a ser parte también factores que influyen en este, digamos, renovado interés del mercado del arte contemporáneo en las posibilidades de la venta de obras online. Como bien indica Martha Knight en su libro The Shift y que ya debe haber explicado anteriormente, también es un momento en el cual el arte contemporáneo se acerca más, se hace más mainstream, por decirlo así, es más conocido, genera más interés y también hace que cada vez más personas se interesen por el arte contemporáneo y también consideren la posibilidad de coleccionarlo. Entonces, todos estos factores se juntan para que haya esa multiplicación, digamos, del número potencial de coleccionistas de arte a la vez que estamos en un panorama en el que se han desarrollado numerosas herramientas para llegar a estos coleccionistas y para comunicarse con ellos o para que ellos mismos puedan generar sus propios contenidos. Esto nos sitúa actualmente en un panorama de un mercado del arte en internet que se está desarrollando. Este gráfico del informe Hitchcock de 2017, este informe que se viene desarrollando ya desde 2013, ha ido marcando cómo este volumen de transacciones, volumen de ventas en el mercado del arte online ha ido creciendo progresivamente y se hacen proyecciones de que vaya a crecer todavía más. Es un mercado que, cogiendo algunos aspectos de los dos informes más conocidos sobre el mercado online, el ya citado de Hitchcock y el de European Fine Art Foundation, TFAF, nos muestra un poco cómo cada vez más galerías venden arte en internet, cómo este mercado que es todavía un porcentaje pequeño del mercado global está creciendo, cómo se sitúa todavía en precios más bien bajos, entre 5.000 o hasta 10.000 dólares, pero al mismo tiempo el cambio generacional, la presencia de coleccionistas más jóvenes puede hacer que esto se vaya potenciando, que haya coleccionistas que no tengan miedo de comprar arte online y puedan comprarlo a precios más altos. Cómo el crecimiento en este momento de este mercado está limitado por el hecho de que las obras se ven en una pantalla y no se ven en directo, pero al mismo tiempo cada vez más coleccionistas están dispuestos a comprar obras online que han visto en ferias de arte o de artistas que conocen o de galerías en las que confían. Esto es otro factor que se está desarrollando. Y cómo también las redes sociales están teniendo un papel cada vez más importante. Muchos coleccionistas descubren arte en Instagram o en Facebook. También el papel de ciertos coleccionistas, su reconocimiento marca tendencias, hace que haya seguimiento de ellos y de lo que compran o de lo que destacan en sus perfiles de redes sociales. Y finalmente en conjunto la idea general de que este mercado todavía se está desarrollando y que aún no hay un líder que marque la pauta de cómo se está desarrollando este mercado y por tanto, como hemos visto al principio, tenemos una gran multiplicidad de iniciativas que buscan soluciones al problema principal que es cómo llegar a ese coleccionista a través de la red y cómo vender arte a través de una pantalla. Este aspecto de la venta online va a chocar principalmente con tres aspectos fundamentales del mercado del arte. Por un lado tenemos el tema de la simetría de información. El mercado del arte se ha basado tradicionalmente en esa simetría de información, en el hecho de que el comprador no conoce del todo, no tiene toda la información de la obra, tiene que preguntar, tiene que averiguar, tiene que conseguir de una manera u otra información acerca de la trayectoria del artista, de su reputación, etc. La misma situación común en la que cuando se va a una galería los precios no están normalmente claramente a la vista, sino que se tienen que buscar. Esas son situaciones que crean esas diferencias de información y el hecho de que los coleccionistas busquen ser insiders, busquen tener esa información de dentro del mercado, información muchas veces privilegiada o acceso privilegiado. Otro aspecto es el de la posesión, el hecho de que el comprador de la obra de arte quiere tener esa seguridad de que posee esa obra, de que esa obra es suya y eso lleva por un lado a la preferencia por adquirir objetos, adquirir obras también en formatos que las hacen únicas como puede ser la pintura y también el papel de los certificados de autenticidad que, como comentaré más adelante, en determinados contextos tienen una gran importancia, en general, puesto que son el documento que, digamos, da fe de la titularidad de la obra, del hecho de que el coleccionista está en posesión de esa obra que realmente la ha comprado y por tanto también la puede revender. Finalmente, el aspecto de la exclusividad también es fundamental. El hecho de que la obra de arte basa su valor en su escasez, en su originalidad. Esto se combina con el prestigio del artista, de la galería, de la propia obra y el hecho de que en algunos formatos, como pueden ser el vídeo o las obras en formato digital, como comentaré más adelante, se aplica una escasez artificial. Se limita el número de copias que puede haber de una determinada obra, aunque el medio en sí permita hacer un número ilimitado, un número mucho mayor del que se quiere vender. Esto nos lleva, por tanto, a este primer acercamiento a lo que es el mercado del arte online, a este concepto o esta idea que propongo del coleccionista ubicuo, que en realidad con esto lo que quiero ilustrar o lo que me quiero referir es un poco al hecho de que hoy en día el coleccionista puede tener acceso a mucha otra información que normalmente solo tendría yendo a una multitud de sitios, asistiendo a las exposiciones en las galerías, asistiendo a las ferias de arte, etc. Hoy en día la gran mayoría de esta información se concentra en medios digitales, en plataformas, se puede conseguir de otros medios y eso conduce a esa, llamémosle, ubicuidad del coleccionista, a la vez que también podemos hablar de la ubicuidad del mercado, que busca estar en todos lados y llegar a los coleccionistas potenciales allá donde estén. Un ejemplo de ello en el que me gustaría centrarme es la VIP Art Fair, es una feria de arte online que se creó en 2011 y que fue un poco pionera en este sentido de probar este formato de hacer una feria de arte, igual que se haría en un espacio físico, pero hacerla exclusivamente online durante unos días limitados, invitando a un número de galerías prestigiosas, distribuyendo los espacios y poniendo las obras a la venta. La idea principal de esta feria era, como he dicho antes, el hecho de que el comercio electrónico ya se había consolidado y por tanto, como indica este anuncio que se publicó en la revista Artforum, de la misma manera en que ahora se pueden comprar todo tipo de otros productos, incluso productos de lujo, también se puede comprar arte en internet. También este planteamiento se basaba, según comentan el que fue director de esta feria, Noah Horowitz, en el hecho de comprobar cómo muchas galerías ya usan medios digitales, usan iPads y usan imágenes compartidas por email para vender obras a los coleccionistas, por tanto, por qué no hacerlo directamente online. Lo que es interesante aquí es ver cómo la feria lo que hizo fue reproducir el formato clásico de la feria de arte, pero en un sitio web, por tanto, como se ve aquí, pues había una distribución de galerías en la cual las galerías más potentes tenían mayores espacios que las menos conocidas o las que pagaban menos y esto, pues lógicamente, en un espacio como es online no tendría ningún sentido porque no hay una limitación real de espacio como puede haber en una feria física, pero se reproduce para volver a tener esta jerarquía que se establece en el mundo del arte entre las diferentes galerías. Las galerías luego mostraban, pues en un entorno como este que podemos ver, con la típica pared blanca y suelo gris, las distintas obras con una figura que se podía mostrar para tomar una idea de la escala y toda la información relativa a cada una de las obras, incluido el precio. Este es un aspecto que fue uno de los que resultó chocante o difícil para muchas galerías, el hecho de tener que simplemente mostrar todos los precios de sus obras a cualquier visitante que quisiese ver el sitio web, entonces rompiendo un poco con esa opacidad que se suele mantener en torno al precio de las obras, el hecho de que los precios muchas veces son negociables y el hecho de que también en razón del precio se valora mucho el valor de la propia pieza y también el reconocimiento del artista, cómo el precio afecta al propio reconocimiento, el valor que se da al artista. Entonces este fue uno de los problemas, también las ventas que no fueron realmente lo esperado, que hizo que la Vipart Fair después de su segunda edición, pues dejase de funcionar, luego pasase a hacer un modelo de plataforma online, o sea ya no era una feria temporal de unos solos días y posteriormente fue adquirida por ArtSpace, otra plataforma que ya se dedicaba a hacer este enlace entre galerías y coleccionistas, ofrecer a través de su plataforma el arte de las galerías para que los coleccionistas pudiesen allí ir viendo en vez de ir a las galerías poder acceder a las obras a través de este sitio web. ArtSpace por su parte luego fue adquirida por Phaidon, la editorial Phaidon, conocida editorial del mundo del arte, lo cual también indica un poco cómo hay este interés en este tipo de plataformas que ofrecen toda esta información a los coleccionistas y le dan acceso a las obras por el potencial de controlar esa información, de determinar qué artistas van a ser los más relevantes y en este caso la unión de Phaidon y ArtSpace o la adquisición de ArtSpace por parte de Phaidon también parece muy estratégica puesto que Phaidon lógicamente tiene luego esa capacidad para a través de su trabajo editorial, a través de la publicación de monografías, etc. dar más relevancia a determinados artistas y por tanto también dirigir la atención del mercado de los coleccionistas hacia determinados nombres. Otro ejemplo que también resulta particularmente interesante es el de Artsy, es una plataforma que se funda en 2010 y en este caso es interesante ver cómo el planteamiento inicial de Artsy, que era una startup, era básicamente el de ser una plataforma en la que se podría buscar todo tipo de obras y esto es lo que propone su creador Carter Cleveland en un concurso de startups en el cual él ve que la manera en que se busca el arte yendo a galerías es muy ineficaz, que los espacios de las galerías intimidan al coleccionista, al potencial comprador y busca una manera de que cualquiera pueda descubrir arte y adquirirlo sin tener que pasar por esos filtros que establece un poco el mundo del arte. Entonces lo interesante aquí es cómo esta idea de startup un poco utópica y también con un planteamiento un poco inocente acerca de lo que es el mercado del arte pasa a convertirse en una plataforma muy diferente cuando el galerista Larry Gagosian y otros inversores aportan una gran cantidad de dinero y le dan una forma que se acerca más a lo que requiere el mundo del arte. El mercado particularmente, que es el de una plataforma centrada en mostrar a los galeristas, a los coleccionistas el arte de las principales galerías y darles todas las herramientas para poder ver una obra, escoger obras similares, tener toda la información acerca de la obra, el precio, etc. e incluso previsualizar cómo se vería esa obra en un entorno, en este caso, como de un museo, pero también con esa intención de hacer visible el formato real de la obra y qué aspecto podría tener en la casa del coleccionista. Aquí también es muy importante la labor que está haciendo Arsi en el aspecto editorial y cómo está también trabajando en ese sentido para ofrecer a sus suscriptores, a los coleccionistas, una visión concreta del mundo del arte destacando determinadas ferias, bienales, festivales, dando una visión muy detallada, bien documentada, con artículos, con vídeos, etc. acerca de lo que está pasando en el mundo del arte, pero que también, en este caso, les da esa posibilidad de un poco influir en qué es lo que resulta más notorio o hacia dónde quieren dirigir la atención de sus suscriptores. Y aquí interviene otro factor que también señala Martha Knight, que es el de la preferencia que tienen los coleccionistas por aquellos artistas o galerías que conocen, aquellos que están representados, artistas representados por galerías o por museos que conocen, por tanto, que tienen, podríamos decir, una marca y que, por medio de este reconocimiento, hace que tengan una mayor confianza en esos artistas, en que sus obras son válidas y, por tanto, conviene comprarlas o invertir en ellas. Entonces, este aspecto, si lo llevamos al tema de las plataformas online, nos configura una situación como la que describe este gráfico, en el cual vemos que el coleccionista puede acceder a... puede, por un lado, descubrir arte, el arte que se muestra en exposiciones, ferias de arte, etc., y comprar el arte que venden en las galerías a través del filtro que pueden establecer estas plataformas, porque la plataforma, lógicamente, por un lado, le puede mostrar qué es lo que considera más relevante del mundo del arte en este momento y, por otro lado, pues, lógicamente, darle acceso al arte que venden en las galerías que son sus clientes. Entonces, vemos cómo, de esta manera, estas plataformas tienen este interés de poder, digamos, pues, acumular el mayor número posible de usuarios, de coleccionistas y también ser capaces de determinar un poco esa visión del mundo del arte y relacionarlo, lógicamente, con el arte que venden las galerías que están dentro de la plataforma. Y es que, de hecho, vivimos en un momento ahora en el que hay una gran masa de información acerca de todo, que se está distribuyendo constantemente en el mundo del arte, pues, vemos cómo ese gran acceso a la información se traduce en un coleccionista que busca más información concreta sobre las piezas, que también tiene más interés en saber si la obra que va a adquirir va a poder invertir en ella, si va a poder subir de valor. Y esto, hay muchas diferentes iniciativas que trabajan a través de crear sus propios rankings, de cuantificar diferentes datos relativos a la trayectoria de un artista o de una galería para, de esta manera, digamos, destilar un tipo de información muy rápida, muy fácil de absorber que permita tomar una decisión muy rápida acerca de si un artista vale más o menos, si conviene comprar obra o no de determinado artista. Esto es una tendencia a tratar pues las obras de arte como bienes de inversión aplicando un poco criterios más bien bursátiles, ¿no? Un ejemplo de ello es Artnet, que tiene su propio ranking de artistas determinado por una serie de factores que calculan ellos mismos y que, como vemos en esta imagen, esto es una extensión que ha creado Artnet Artnet con el artista Jonas Lund en el cual podemos acceder a cualquier página web y haciendo clic en un botón de navegador vamos a obtener automáticamente el número del ranking de los diferentes artistas. Entonces, por ejemplo, esta página que es de la web de Sedition nos muestra cómo artistas como Damien Hirst, Tracy Emin, Jeremy Deller, Matt Collishow, cómo aparecen esos números a su lado mostrando en qué nivel del ranking están, ¿no? Entonces, si queremos seguir esto a pies juntillas podemos considerar que conviene más comprar un Damien Hirst que un Tracy Emin o comprar una obra de Jeremy Deller antes que una de Matt Collishow, por supuesto. Entonces, vemos cómo es... Esto nos da un ejemplo de esa necesidad de un acceso inmediato a la información, una información muy destilada y que permite tomar decisiones muy rápidamente. Entonces, esto nos... Se traduce finalmente en esto cómo esta simetría de la información que hemos visto antes nos lleva a una situación de monitorización y análisis, ¿no? Todos estos datos cerca de precios y trayectoria de los artistas son analizados, se ponen al alcance del coleccionista y entonces se da esa situación en la cual se trata de las obras, se tiende a tratar de las obras en base a estos datos y se busca además que esta información se esté facilitando constantemente, ¿no? Entonces, esto también crea una tensión constante dentro de lo que era esta estructura, este principio clásico del mercado de controlar la información. Esta información cada vez es más difícil de controlar. Bien, esto en lo que respecta a las obras también en formatos tradicionales, pero un aspecto interesante también es ver qué sucede cuando vendemos online obras que son en formato digital, por tanto, obras que ya están pensadas para verse en una pantalla, obras que se pueden distribuir infinitamente, se pueden hacer infinitas copias de un archivo digital y esto genera otras situaciones diferentes, ¿no? Aquí me gustaría centrarme un poco en este ejemplo de Sedition, esta web que he mencionado antes, que se funda en 2011 y que tiene como principio vender lo que llaman ediciones digitales de obras de arte, es decir, se crean ya sean imágenes fijas o vídeos, animaciones, etc., de obras de arte de diferentes artistas y al principio empiezan trabajando con artistas conocidos como Damien Hirst o Tracy Emin que hemos visto antes haciendo vídeos o sacando simplemente una foto de una escultura posteriormente van introduciendo artistas que ya trabajan con medios digitales o que ya hacen animaciones específicas para esta plataforma como podemos ver el principio de Sedition es vender estas ediciones digitales a precios muy bajos como vemos que pueden ir entre los 8 dólares 20 dólares algunas pueden llegar a precios más altos pero es dirigirse a otro tipo de coleccionista o de usuario que pueda pagar un precio muy bajo a cambio de una obra que está en formato digital que está en ediciones muy altas ediciones que suelen ser de cientos o incluso un par de miles de copias por tanto tienen un valor de mercado mucho más bajo y además lo que es interesante es que estas obras permanecen en el servidor de Sedition el comprador lo que hace es adquirir más bien el derecho a acceder a esa obra que ha comprado puede verla luego en diferentes dispositivos en el ordenador en el smartphone etcétera pero siempre accediendo a ese servidor que tiene Sedition por tanto nunca se queda con la copia nunca la puede guardar en otro sitio solo puede acceder a través de los canales que le ofrece la empresa y por supuesto el comprador recibe un certificado de autenticidad pero curiosamente este es un certificado de autenticidad digital o sea es una imagen un JPG que se genera cuando el comprador adquiere una pieza como esta que estamos viendo pero que tiene todos los elementos del certificado de autenticidad clásico con la firma del artista la firma en este caso de Sedition el número de serie etcétera pero al ser un documento digital pues lógicamente es casi una ficción es algo que se puede transformar que se puede falsear muy fácilmente de hecho Sedition solía ofrecer en su web al usuario una previsualización de este certificado de autenticidad como algo para incentivar un poco la compra y esto era lo curioso que uno podía acceder a la pieza y con solo verla podía ver un certificado que era lógicamente falso y que era generado por la propia web en el cual veía pues cómo sería hacer certificado si hubiese comprado la obra entonces para ilustrar esta situación tan particular de este certificado de autenticidad digital lo que hice fue recoger todos los certificados de autenticidad que creaba la web cada vez que consultaba una de estas obras esto fue en 2013 juntando un total de 159 certificados de autenticidad en los cuales mezclé tanto los que había obtenido de obras que había comprado que por tanto eran legítimos con aquellos que eran falsos y los junté en un libro digital un poco para ilustrar esta idea de que no había una diferencia perceptible entre los verdaderos y los falsos entonces esto un poco para ilustrar esta idea del punto en el que el certificado de autenticidad se convierte un poco más bien en una mera imagen Sedition permite al comprador también la posibilidad de revender su obra en determinado momento cuando se agotan las ediciones y vemos aquí cómo se potencia esta idea de tratar la obra como inversión y de ver cómo se puede pasar de haber comprado la obra a un precio muy bajo a obtener un beneficio económico al revenderla curiosamente al consultar con el director de Sedition Rory Blaine al preguntarle acerca de cómo es que una persona que compra obra en Sedition cómo siente esa posibilidad de poseer la obra me contestó que es cuando la revende cuando siente esa posibilidad de siente que la está poseyendo o sea siente que es su propiedad porque tiene la capacidad de revenderla y obtener un beneficio lo cual no deja de ser curioso pero en cualquier caso lo que consigue Sedition o lo que está tratando de hacer es dar esta idea de que se puede conseguir arte de alto nivel arte de museo a precios muy bajos y entonces con la idea de distribuir este arte entre una gran cantidad de población una gran cantidad de usuarios de amantes del arte que normalmente comprarían una postal que no pueden acceder a los precios de los grandes coleccionistas y que por tanto serían como una enorme masa de pequeños coleccionistas que constituyen en sí pues un nuevo nicho de mercado una nueva posibilidad a explotar otras plataformas que están desarrollando soluciones parecidas con archivos digitales con obra de arte en formato digital es por ejemplo Data quien ha creado esta plataforma que vende obras en formato digital pero en este caso permite al coleccionista descargar la pieza en su ordenador Data también facilita un certificado digital un certificado de autenticidad pero aquí lo que es interesante son todas las restricciones de uso que se imponen sobre este archivo este archivo que uno puede descargar viene con un montón de restricciones sobre en qué circunstancias se puede ver en qué circunstancias se puede mostrar y por tanto limita mucho las posibilidades del coleccionista en el momento en que está usando en que está adquiriendo este archivo en formato digital esto no es nuevo en realidad sino que ya cuando en los años 70 se están desarrollando modelos de comercializar vídeos vídeo arte también se ensayan estas posibilidades de vender vídeos pues en ediciones muy largas de muchas copias por precios más bajos aprovechando las posibilidades que tiene este medio en el caso de la iniciativa de Castelli Sonave no acabó de prosperar y bueno queda por ver un poco por dónde van estas plataformas que han salido ahora y que están probando un poco el mismo formato esto lleva un poco también a la idea de que el coleccionista a veces no sabe muy bien qué es lo que está adquiriendo cuando está adquiriendo una obra en formato digital y como comenta el coleccionista Alain Servé lo que ocurre es que estamos en un momento en el que plataformas como Netflix o Apple TV pues ofrecen ese acceso a grandes catálogos de contenidos y algo parecido podría generarse para el coleccionismo de arte en formato digital en el cual el coleccionista podría ir guardando sus archivos digamos en la nube y luego poder tener la capacidad de distribuirlos según consider o incluso venderlos esto es un poco lo que propone NEO es una plataforma que está en pleno desarrollo y que introduce esta posibilidad de comprar arte en formato digital manteniendo siempre la procedencia de la pieza el control sobre donde se muestra el control sobre su difusión y que podría ser uno de los medios en los que se podría realmente generar esa posibilidad de coleccionar arte en formato digital con la garantía de controlar su difusión y también la posibilidad de aprovechar esa multiplicidad de copias que se pueden nacer de un archivo digital en el mismo sentido otras empresas como Ascribe están usando la posibilidad de controlar y fijar la procedencia y la autenticidad de un archivo en formato digital lo cual también potencia esta posibilidad de que el mercado del arte se pueda desarrollar para estas obras en formato digital sin tener que temer por esa posibilidad de que se hagan infinitas copias de una obra que se ha comprado y el coleccionista no tenga manera de determinar cuál sería la obra auténtica o qué es el auténtico propietario de esa pieza bien entonces vemos cómo en este caso bien entonces vemos cómo en este caso pasamos en este otro aspecto del mercado del arte de la posesión pasamos al acceso el comprador ya no está tanto poseyendo una obra de arte como pagando por acceder a esa obra como contenido en un como archivo alojado en un servidor dependiendo siempre de ese proveedor que le facilita pues tanto el acceso como la documentación que determina que efectivamente ha adquirido esa obra esto también es un cambio bastante importante en ese principio básico como es el hecho de determinar quién es el propietario de la obra y el hecho de la propia posesión de la obra esto nos lleva por tanto a ese otro aspecto que quería mostrar que era la idea del coleccionista efímero aquí igual ya no hablaríamos mucho de coleccionista pero sino más bien de un usuario de alguien que quiere acceder al arte que lo quiere disfrutar que lo quiere experimentar en un determinado momento pero que no le preocupa mantenerlo poseerlo o tenerlo para siempre sino que simplemente lo quiere poder experimentar en un determinado momento en este aspecto se introduce una serie de iniciativas una serie de empresas que han ido desarrollando recientemente lo que son los marcos de arte digital pantallas como esta que vemos Frame que son es una pantalla plana con un ordenador con conexión a internet pensada para colgarse en la pared como un cuadro y a la que se puede cuyos contenidos se pueden determinar gracias a una app que se controla con un smartphone aquí vemos otro ejemplo Electric Objects que ha desarrollado un producto similar también una pantalla con un marco en este caso un marco de madera una app que permite controlar que es lo que vamos a mostrar en ese marco en cada momento Electric Objects ha desarrollado un entorno una colección en la cual ya no se trata de coleccionar una pieza única sino que se trata de formar parte de la comunidad de todos aquellos que están viendo esa obra en el mismo momento entonces esa exclusividad de la posesión de la obra única pasa a convertirse en el compartir con una comunidad el formar parte de una comunidad de usuarios que están disfrutando digamos del mismo arte y otras empresas como Mural también ha desarrollado otro tipo de pantalla en definitiva lo que tenemos son toda una serie de productos que se han ido desarrollando para llevar arte a la casa del usuario al comprador a través del concepto de la obra enmarcada solo que en este caso pues en vez de tener una obra enmarcada lo que tenemos es un marco digital que nos permite convertir el arte en contenido y permite otras maneras de distribuir ese arte y de también adquirirlo o posiblemente coleccionarlo entonces como vemos la estructura en este caso es que tenemos una serie de plataformas que cogen tanto obras originales en este caso de arte digital video arte como imágenes de colecciones de museos que están cada vez más accesibles y las distribuyen al usuario por medio de diferentes canales como pueden ser el marco de arte digital soluciones que se encuentran a la venta al por mayor como Apple TV y luego ordenadores smartphone tablets etc aquí el usuario lo que hace es que puede comprar una edición digital como esta que hemos visto de ese edición o bien suscribirse a un servicio que le va a ir ofreciendo periódicamente nuevas obras de la misma manera que se suscribe a un servicio como Spotify o Netflix puede acceder a una colección de arte y ir pues escogiendo en cada momento cualquier pieza quiere ver o dejar que vaya apareciendo en su pantalla una selección de obras de manera de forma cíclica la importancia del marco lleva incluso a empresas como Sedition que se había limitado simplemente a facilitar estas ediciones a incluso vender una especie de marco digital que básicamente es una estructura de madera en la cual meter un iPad y poder mostrar ahí las obras pero esto nos ilustra un poco hasta qué punto es importante ese espacio del marco ese espacio físico del marco que se cuelga en la pared y que es digamos el portal a los contenidos que está ofreciendo la empresa otras empresas como Dat han trabajado también con esta idea de ofrecer pues por un lado el hardware todo lo que son la pantalla el disco duro el dispositivo que permite ver las obras la app que permite controlar que queremos ver y luego en su caso pues un servicio también de colecciones en streaming o catálogos que se envían a los coleccionistas Dat es interesante en este sentido porque en un periodo de tiempo muy breve pasó de ofrecer todo este tipo de productos todo este este conjunto de servicios y productos de alto nivel a usar dispositivos como Apple TV que se pueden conseguir mucho más baratos o pantallas que ya ha desarrollado marcas como Samsung y finalmente ha pasado a mostrar a centrarse ya directamente en el servicio únicamente o sea en ofrecer el arte los contenidos que genera directamente en canales de streaming y aquí es interesante ver como ha pasado de ser Dat de Digital Art Device o sea el dispositivo de arte digital a Dat Digital Art On Demand o sea el servicio de ofrecer arte digital bajo demanda entonces ahí ha ido progresivamente tendiendo hacia ofrecer un servicio de streaming esta edición ha pasado de vender ediciones digitales de obras de arte a ofrecer añadir a su oferta el servicio de un art stream o sea un streaming de arte con obras que cambian cada semana lo cual indica este creciente interés por simplemente ofrecer este servicio de visualización de arte continuo un ejemplo reciente es esta pantalla de frame que ha desarrollado recientemente Samsung y que como vemos se suma a esta idea de enmarcar con madera una pantalla y convertirla en este caso alternativamente en una tele con el modo televisión o bien en un cuadro enmarcado con el modo arte que básicamente lo que hace es que cuando uno no usa la tele y la apaga la tele pasa a mostrar una colección de obras que hacen que tenga la apariencia de un cuadro en conjunto en este en este otro línea de tiempo pues muestro como todas estas diferentes iniciativas que he ido de las que he ido hablando han ido tendiendo cada vez más a mostrar arte en streaming a mostrar playlists como vemos en estas líneas rojas con lo cual hay un poco esa esa tendencia aunque se siguen desarrollando pantallas pues a incorporar cada vez más la idea de un servicio de flujo continuo de arte lo cual nos habla un poco de esta idea del coleccionista que colecciona de forma efímera que ve el arte pero no pretende conservarlo sino simplemente lo incorpora al flujo de contenidos que le aparecen en una pantalla de forma diaria así pues el último aspecto que hemos comentado de la exclusividad pasamos a lo que podríamos llamar emisión la obra de arte pasa de ser algo único a ser contenido de un marco en este caso la obra en sí el artista tiene importancia porque importan los nombres de las colecciones de los museos y también los nombres de los artistas que aparecen en las distintas plataformas pero en este caso ya están todos integrados dentro de una misma pantalla y aquí pasamos a otro tipo también de escasez artificial en este caso ya no se trata de hacer copias ilimitadas sino de mostrar las cosas por un tiempo limitado y en este caso el streaming marca esta diferencia en la cual todo el mundo puede o un gran número de suscriptores pueden acceder a una obra pero verla por un tiempo limitado de forma parecida a lo que es una exposición temporal en lugar de adquirir la obra y que esta pase a ser algo permanente algo que van a ver de forma regular pues se supone durante mucho tiempo entonces vemos como ha cambiado aquí el concepto de la relación con la obra como pasa a ser una relación digamos más efímera y más parecida a la que se tiene con otros contenidos que se consumen regularmente en las plataformas digitales y en todo ello nos puede llevar como nos puede llevar a pensar por ejemplo en el concepto de aura de Walter Benjamin esta idea de cómo se pierde el aura de la obra de arte pero aquí siempre me gusta pensar en esta otra cita de Walter Benjamin y exactamente del mismo texto en el que habla de cómo la obra de arte pasa a ser una obra compuesta en torno a su reproductibilidad y cómo está dotada de funciones completamente nuevas la idea de una obra de arte liberada de sus funciones tradicionales que puede en los contextos es algo que también nos puede llevar a pensar en otra manera de entender el coleccionismo en nuestra relación con la obra de arte en ese sentido pues pensando en este contexto doméstico en este tipo de usuario que igual no se considera coleccionista pero que va a tener una obra en una en una pantalla podemos pensar en en otras maneras de de establecer esta esta conexión entre entre el coleccionista como usuario y la obra de arte y creo que vale la pena ver por qué camino nos van a llevar estas nuevas maneras de difundir la obra de arte tanto la manera en la que el mercado se expande a través de internet como en las posibilidades que abre el hecho de trabajar con obras que ya en sí mismas son archivos digitales gracias gracias ¡Gracias!